Nuevo queso fresco de cabra de Cañada Real. Descubre este delicioso producto y su saludable sabor. Por sabor y calidad, elige Soria. Elige el nuevo queso fresco de cabra de Cañada Real. En Recursos Asistenciales Peña Rubia hacemos tu vida y la de las personas que te rodean mucho más fácil. Poseemos una gran variedad de servicios en toda la provincia. Ayuda a domicilio, servicio doméstico, recepción en urgencias hospitalarias, recepción y acompañamiento en consultas externas, acompañamientos hospitalarios día y noche y servicio de transporte adaptado. Todo ello con la seguridad que aporta una empresa con más de 15 años de experiencia. La tranquilidad y confianza para ti los tuyos tiene un nombre. Recursos Asistenciales Peña Rubia. Infórmate. Ya conoces E.E.Motor, tu centro de venta de automóviles de ocasión en Soria, en el que podrás encontrar vehículos de todo tipo de segmentos. Disponemos de servicio de tasación y financiación de vehículos a su medida. En nuestras instalaciones contamos con servicio de reparación mecánica, eléctrica y diagnosis para todo tipo de vehículos. Además de servicio de cristalería completa desde reparación, sustitución y tintado de lunas con certificado de homologación. No lo dudes y visítanos en Polígono Industrial Las Casas, calle I, parcela 233-234. E.E.Motor, tu centro integral de servicios del automóvil en Soria. Muebles Logar, tu tienda de referencia en Soria para todo tipo de decoración. Contamos con el mobiliario de la más alta calidad del mercado, muebles de oficina y todo tipo de decoración. Además, también disponemos de excepción de colchonería Tempur. Somos especialistas en trabajo a medida, reparación de muebles antiguos y todo lo que puedas imaginar. No dudes más y ven a visitarnos en Polígono Industrial Las Casas, calle N, parcela 304. Muebles Logar, tu centro de decoración en Soria. 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 Muebles Logar continúa celebrando sus fiestas en honor a Santa María Mantalena con el tradicional recorrido por las peñas. Muebles Logar, tu centro de decoración en Soria. Estamos con Alejandra, la trabajadora de la Residencia de San Blas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Alejandra, cuéntanos un poquito qué supone para ellos que venga aquí la charanga en los días de fiesta. Pues hombre, es un día diferente que a ellos también les agradecen estar con la charanga, con la juventud. Se juntan un rato y es una tarde que pasa distinta. Pero los pueblos también lo merecen y lo necesitan. Disfrutando de la música y también de lo poquito que pueden ellos disfrutar de la fiesta. Claro, claro, porque está claro que no tienen la misma capacidad que nosotros para ir al pregón o a alguno de los eventos ni la caldereta. Entonces aquí se intenta también que disfruten tanto dentro como aquí, como con la charanga. Ya que ellos no pueden ir, pues que venga la fiesta ellos, me imagino. Eso es, así es. Bueno, ¿y cómo se presentan estas fiestas en el pueblo en general? Bueno, ayer estuvo bien el día. Para ser domingo se vio bastante gente y el resto de días, pues no lo sé. Estarán más flojos al ser entre semana, pero como todos los años. Además nos está respetando el tiempo, que ayer parecía que hacía mago de llover, pero al final respetó. Eso es, el tiempo está acompañando, la verdad. Pensábamos que no salíamos con las carrozas, pero al final nos dejó. Bueno, Alejandra, pues muchísimas gracias por atendernos y que después de su montaña de las fiestas. Gracias, igualmente. Felicistas a todos. Estamos con Marta. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Marta, cuéntame, ¿en qué peña estamos? Bueno, esta es mi peña, que se llama El Cachondeo. Y bueno, pues es una de las peñas que está en el recorrido del día de hoy, que es el día de la limonada. Entonces vamos con la charanga, por todas las peñas, repartiendo limonada, que era lo tradicional. Pero bueno, este año nosotras no hemos hecho. ¿Qué habéis hecho a cambio de la limonada? Pues lo típico, calimocho y cerveza, que es la otra opción que se da. Bueno, Marta, ¿cómo se están dando las fiestas? Bueno, este año están un poquito más flojas, porque al final ha caído entre semana y pues sí que se va anotando. Pero bueno, bien, al final siempre son las fiestas del pueblo y las coges con ganas. Y siempre hay tiempo para pasárselo bien. Me contabas también que este año un poquito más especial, porque me parece que tu hermana es la reina. Sí, sí, este año mi hermana es la reina y bueno, al final, pues oye, con un poco más de ilusión, ¿no? Y ayudándola a preparar y así, pero bien, muy bien. ¿Cuál es tu momento favorito de las fiestas de aquí del pueblo? A mí mi día favorito es hoy, porque al final es un poco un día más relajado, que vas de peña en peña y parece que no, pero es un ambiente diferente. Todo el mundo está más contento, ofreciendo y al final es un poco más generoso. A mí, para toda la gente que viene de fuera de los pueblos y así, yo creo que es un día bien. ¿Por qué debería animarse la gente de fuera de San Leonardo a venir aquí a las fiestas? Hombre, al final, si no tienen nada que hacer, ¿no? Pues qué mejor que venir a las fiestas de un pueblo. Pero bueno, está muy bien, porque además luego la chetanga esta noche creo que también se reparte, no sé si chorizo o torrenos. Entonces, bueno, al final, en verano siempre hay algún plan y yo creo que las fiestas de un pueblo son buena opción. Bueno, Marta, pues muchísimas gracias por atendernos y que disfrutes muchísimo de las fiestas. Igualmente. Adiós. Gracias. Comercial Andrés. La misma calidad de siempre, pero con un stock más amplio y con nuevas máquinas de limpieza. Contamos con la maquinaria más avanzada del mercado, manteniendo la calidad y atención de siempre. No lo dudes y ven a conocer las renovadas instalaciones con nuevos productos y maquinarias de limpieza de última generación. Comercial Andrés. Las mejores máquinas y productos al alcance del particular y profesional. ¿Tienes una celebración especial? Acércate a Marta y descubre los vestidos más increíbles para tus celebraciones. Vestidos de fiesta, madrina, vestidos para el día a día, tocados, complementos... Además, también contamos con los diseños de Alba Condé y más colecciones que te sorprenderán. Marta, más de 50 años, marcando tendencia en Soria. Javier de la Villa. Distribuidora de huevos, aves y elaborados frescos y empanados de pollo. Contamos con nuestra propia sala de despiece, con la mejor mano de obra y tecnología del mercado. Calidad, higiene, buen trato y compromiso son nuestras señas de identidad. Distribuciones de la Villa. Toda una vida dedicada al servicio del profesional. Talleres Numancia. Contamos con un equipo de profesionales para cualquier tipo de reparación de tu vehículo. Pre-ITV, cambios de aceite, arreglos de todo tipo de vehículos, sustitución de neumáticos... Ven a conocernos a Polígono Industrial Las Casas, calle L, parcela 261. ¡Suscríbete al canal! Seguimos desde Leonardo con Laura, la reina de las fiestas. Muy buenas tardes, Laura. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha ido el comienzo de fiestas? Muy bien, muy bien. Ayer un día genial, esta mañana también muy bien y ahora a la tarde a seguir. O sea, que esto es un no parar. Sí, sí, o sea, desde la primera hora de la mañana y hasta que se pueda. Y más siendo reina que me imagino que no te podrás perder ni un acontecimiento. No, además estas fiestas son diferentes, no sé, las vives de diferente manera. Ya es como que es más tu pueblo y, no sé, es una forma diferente, un año distinto. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que se hace en el día de hoy? El día de hoy por la mañana hay una misa en la que van la reina de las damas infantiles y mayores. Y después por la tarde hay distintas actividades y la que más nos gusta a los jóvenes es esta, que se va por todas las peñas con la charanga y dando sangría y eso, y a divertirse. Y de los días que quedan, de las actividades que quedan de aquí en adelante, ¿cuál es tu favorita? Pues yo creo la comida de todas las peñas es muy guay porque estamos todo el pueblo junto y es que en realidad todas. O sea, si buscas a la gente con la que estés a gusto es todo muy guay. ¿De qué peña eres tú, Laura? Yo de alta tensión. ¿Les quieres mandar algún mensaje? Nada, pues eso, que les quiero mucho y que muchas gracias por hacerme estas fiestas tan felices y que para adelante siempre. Bueno, Laura, pues muchísimas gracias por atendernos y te deseamos que lo pases muy bien en estas fiestas como reina. Vale, muchas gracias a vosotros. Gracias. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en San Leonardo con Ángela, una de las damas de las fiestas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se están dando las fiestas? Pues muy bien, es ya el segundo día, pero muy bien todo. ¿Qué tal fue el día de ayer, sobre todo la noche? Muy bien, muy emocionante, la verdad. El pregón se vive de una manera distinta, si eres dama o reina, si no lo eres, vaya. Y la verdad que muy emocionante, un día muy especial. Me imagino que estas son unas fiestas que no olvidarás. Exacto. Y unas fiestas especiales, que tienen de diferentes con las de otros años. Pues lo que te digo, sobre todo el pregón y que el desfile después se va a la carroza y bueno, hoy hemos tenido que ir a misa y eso. ¿Por qué crees que el resto de la gente de la provincia y de otros lados deberían venir aquí a las fiestas de San Leonardo? Pues porque son unas fiestas en las que te lo pasas genial, tienes orquestas geniales, discoteca, charangas a todas horas y te lo pasas muy bien. Bueno, Ángela, y cuéntame, de los días que quedan, ¿cuál es tu día favorito, tu momento favorito? Pues mañana está muy bien porque se hace una comida de todas las peñas, luego el jueves hay disfraces y... Bueno, Ángela, pues muchísimas gracias por atendernos y te deseamos que lo pases muy bien. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.